La información de último momento que estábamos esperando, no sabíamos si la íbamos a tener en esto antes del cierre del noticiero porque habían informado, como dijimos, una conferencia de prensa Anzafé, pero la información es esta que vemos en pantalla. Anzafé finalmente aceptó la propuesta del gobierno y 128 votantes definió lo siguiente, 14.774 votantes optaron por la moción de rechazo a la propuesta y 18.222 votantes optaron por la moción de aceptar la propuesta. Hubo 18 abstenciones, 111 votos. Con el comunicado oficial, pero podemos anticipar a esta hora que finalmente, con una votación que vemos más allá de los números, muy dividida, que la mayoría de quienes votaron, de esos 33.128 votantes, fue por la aceptación de la propuesta del gobierno provincial. Bien, y volvemos ahora al ámbito de la salud, de esta campaña nacional que preocupa la baja en la pandemia, hablando al respecto. Yo creo que es una campaña muy reciente, recién llevamos cuatro días de inicio, cinco días, si bien ha habido publicidad, recomendando en medios de comunicación de todo tipo y los consultorios también, los pediatras, estamos incentivando a los padres. Yo creo que pasa por las dudas que puedan tener los padres al creer que tienen sus hijos esquema completo y que esto no es una vacunación. Todas las campañas deben ser respetadas, todas las campañas deben ser cumplidas. Es para reforzar, sobre todo se está haciendo en aquellas patologías que se ha visto que han tenido nuevos avances o nueva aparición, como es el sarampión en el mundo. Es una vacuna para sarampión, rubiola y papera, porque es lo que se está colocando en la triple, y también para polio. O sea que es muy recomendable, muy aconsejable en aquellos niños mayores de un año y hasta los cuatro años cumplidos, casi cinco años, cuatro años, once meses y veintinueve, treinta días. Eso es lo que debe cumplirse en este momento, esos son los niños que deben ser vacunados. El caso de vacunación es obligatorio, es obligatorio que el niño tenga estas vacunas de campaña en ese rango de edad fundamental. Yo creo que tenemos unos días todavía por delante que las madres van a tomar conciencia y van a llevarlos a vacunar. ¿Cree que puede ir también, esto pudo ayudar en el movimiento antivacuna que se desarrolló estos últimos tiempos, con la vacuna del COVID? Los padres tienen conciencia de lo que representan las vacunas para los niños, a pesar de que durante la pandemia sufrimos también los que un poco incentivamos la vacunación, o sea que muchos chicos no se vacunaran, no fueran al vacunatorio por X causa, por el miedo a salir, por el miedo a ir a una institución pública, o porque al no ir al pediatra directamente no había control de esos calendarios de vacunación. Entonces se atrasaron muchas vacunas, tuvimos que bregar para tratar de... ...que están a cargo, Emide, perdón, y están a cargo de toda la parte comercial de la muestra y ya tenemos además para compartir en el marco de esta nota todo cómo comienza a tomar forma allí, el gran predio. Que realmente estamos preparando algo muy atractivo, muy entretenido para toda la familia, donde mezclamos la parte de campo y ciudad y tenemos alternativas y ofertas para que realmente la gente la pase muy bien. Bueno, no tengo interés. ¿Cómo es esto de que se mezcla campo y ciudad? ¿Qué novedades hay? Respecto a la parte de agro, siempre tenemos lo tradicional, lo que pudimos hacer el año pasado, de animales. Va a haber más de 250 animales en la parte del Salón 43 y después también tenemos una importante presencia de los grandes animales con juras y remates y otras cuestiones relativas específicas al agro. Además está para ver un show musical. Sí, la parte de los eventos y artistas es algo importante también dentro de la muestra, destacado. Nosotros vamos a tener desde las 14 hasta las 21 horas en la parte del sector gastronómico un escenario con pantallas LED, donde ahí se van a ir desarrollando distintos shows y entretenimientos en vivo para que la gente que esté en el paseo gastronómico pueda disfrutarlo. Y también el día sábado vamos a generar un espacio dentro de la pista donde van a estar los Palma E como show destacado dentro de la jornada. Para repasar, la jornada comenzará hoy y se extenderá hasta el domingo. La jornada es viernes, sábado y domingo, de 9 de la mañana a 21 horas, sabiendo que la parte del sector gastronómico seguramente se va a extender hasta la medianoche. Los 500 pesos, cualquiera a los 3 días, los menores de 12 años inclusive no pagan y los jubilados del día viernes entran gratis. ¿Y cómo están las expectativas, Marce, para este año? La vara está muy alta. Venimos trabajando hace muchos meses, hay mucha gente de la ciudad rural colaborando, muchas empresas terciarizadas también haciendo su trabajo. Estamos ultimando detalles, pero realmente está todo muy bien planificado. ¿Y cómo va a esperar a la cantidad de gente? ¿Tiene un número aproximado o lo dejan al azar? Que vayan todos. Sabemos que va a ser masivo. Nuestro piso queremos que sea 20.000 personas. Vamos a ver si logramos la expectativa, si el clima nos acompaña, que creemos que sí, por lo menos el pronóstico dice eso. Sabemos que la gente va a ir a disfrutar del predio. Aparte, linda época, porque estamos en primavera, sol, así que ideal. Sí, anteriormente la expo se realizaba en agosto, donde el horario también era distinto, a la tardecita ya se cortaba la muestra. Este año nosotros quisimos repetir lo que se logró hacer el año pasado, que se demoró por el tema de la pandemia, después se terminó haciendo en octubre, y este año la idea es repetirlo para poder también extender el horario, que a la tardecita siempre la gente está con más ganas de hacer cosas, de disfrutar un paseo astronómico. Y el simulador de manejo que está en la ciudad de Rafaela sigue siendo muy visitado, sobre todo por alumnos de establecimientos educativos. Vamos a escuchar a los estudiantes y además a Rafael Rodríguez y Jorge Muriel. En este simulador aprendimos que no se puede conducir con alcoholemia y aprendimos que la importancia de llevar cinturón, de los peatones, el exceso de velocidad, y fue muy linda la experiencia. Es importante porque tenemos que tener en cuenta si vamos a tomar que conduzca una persona asignada. Hace un año y medio que estamos trabajando mancomunadamente con una universidad de aquí, y de la ciudad de Rafaelaela, la visión de todos los efectos que produce el alcohol en el cuerpo humano cuando una persona va en conducción. Una de las cuestiones que está muy bien logrado es la dificultad periférica, otro de los efectos habituales del alcohol. Y bueno, a medida que la persona va haciendo este ejercicio de simulación, va cometiendo un montón de infracciones, desde subirse a una vereda, exceder los límites de velocidad, cruzar un semáforo rojo, atropellar a un peatón, y bueno, el mismo software le va marcando a la persona todas las infracciones que va cometiendo. La mayoría de la gente se va realmente conmovida por lo que es la experiencia, se lleva el mensaje, lógicamente, que es al que apuntamos, en que es imposible manejar o negociar entre lo que es la conducción y el consumo de alcohol. Entendemos que es importante, que es un paso fundamental, es una decisión política también, junto con la gente de la UNRWA. Va a estar disponible hoy martes y mañana miércoles, ya tienen algunas visitas dispuestas, pero puede venir el público en general que tenga licencia de conducir, o sea, que tenga más de 18 años. Bien, vamos a ir a la pausa, vamos a reiterar esta información, por supuesto, muy esperada por los docentes, que tienen que ver con... Como los padres estamos esperando. Claro, los padres, mucha gente esperando esto, la resolución de esta reunión paritaria, donde, bueno, se ha votado por la aceptación. Seguramente vamos a tener algunos detalles de qué manera se ha aceptado y cómo va a seguir esto, sobre todo, bueno, por los docentes que han recibido este importante descuento en sus saberes. ¿Y cómo queda esta situación? Si queda con mucha atención frente a los representantes gremiales, teniendo en cuenta, como decíamos antes y compartíamos los números, porque ayer las asambleas en cada uno de los departamentos se vivieron con mucha atención, había mucho malestar, porque había posturas realmente muy enfrentadas. Veremos cómo avanza todo esto, pero lo cierto es que fue por la aceptación y ojalá que esto abra los canales de diálogo con el gobierno para que surja lo mejor, porque es una etapa muy sensible del año donde tienen que terminar, como ahora se dice, las trayectorias y ojalá que lo puedan hacer los alumnos de la mejor manera. Pausa entonces, ya seguimos con más información. Es escalofriante tenerte de frente y hacerte sonreír Daría cualquier cosa por tan primorosa por estar siempre aquí No te fallaré contigo, yo quiero envejecer Quiero darte un beso, perder contigo mi tiempo Guardar tus secretos, cuidar tus momentos Abrazarte, esperarte, adorarte Tenerte paciencia, tu locura es mi ciencia La expanding, la Quiero decir que te hitlas No te fallaré contigo, no te fallaré contigo mi tiempo Y la pequeña había contigo, empezaba esto a llegar